México, Notimex. 3 personas que viajaban en un automóvil Audi fueron atacadas a balazos esta mañana en la colonia San Lorenzo La Cebada, en Xochimilco. En el lugar falleció un hombre y una mujer, otra persona fue trasladada herida en un helicóptero cóndor de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina al Hospital de Valbuena, en Boscana Familia en Ríos San Buenaventura Col. San Lorenzo La Cebada, Almohadilla, Xochimilco. A bordo del vehículo murió papá e hija de 13 años. La mamá fue trasladada via helicóptero a Almohadilla Cóndores al Hospital Valbuena. Curiosos refieren que una camioneta les bloqueó el paso y lo rafagueó. kevpik.twitter.com barra usas 93 ux, carlos tejeda, arroba carlos tejeda a, 17 de septiembre de 2018. La balacera ocurrió en el cruce de las calles de Ríos San Buenaventura y Plan de Jalapa, muy cerca de, la glorieta de Vaqueritos, donde quedaron dos personas muertas en el interior del vehículo Audi color azul, señalaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Una mujer que resultó herida de gravedad en el ataque fue auxiliada por personal de rescate, trasladada en ambulancia al Deportivo Xochimilco. Ahí la subieron a un helicóptero del agrupamiento Condor de la SSP CDMX, y la llevaron al Hospital Valbuena para su atención. En su cuenta de Twitter arroba c5-cdmx, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó, personal de arroba condores. SSP en apoyo para trasladar a persona herida del Deportivo Xochimilco al Hospital Valbuena Almohadilla C5. Las calles de Río, San Buenaventura y Plan de Jalapa, en la colonia San Lorenzo La Cebada, Delegación Xochimilco, continúan cerradas al tránsito vehicular en espera de que arriben las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones del caso. ¡Suscríbete al canal!